Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde para recapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan por mí Te mostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Con los años que me quedan No lo diré por darte amor Borrando cada dolor Con besos llenos de pasión Como te amé por vez primera Con los años que me quedan Voy a olvidar cualquier error Y si es delirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida en pena No puedo imaginar vivir sin ti No quiero recordar cómo te perdí Quizás fue invadure De mi parte No te supe querer Te aseguro que los años Que me quedan Los voy a dedicar a ti Hacerte tan feliz Que te enamores más de mí Yo te amaré hasta que muera No puedo comprobar Que no soy quien fui En el tiempo de ya Si tienes en mí Que como yo te amé Más nadie Me podrá marcar más Dime que no es el final Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún no es darle Para recapacitar Sé que nuestro amor Es perdonero Ay, por los años Que me quedan Por mí Me mostraré Cuánto te quiero Ay, sé que nuestro amor Es perdonero Ay, por los años Que me quedan Que me quedan Por mí Demostraré Cuánto te quiero Cuánto te quiero Por mí Cuánto te quiero Gracias 那就 lima Vamos a buscar Cuánto te quiero Buenos Aires Teええ Quánto te quiero Quánto te quiero Te quiero Quarto te quiero ¡Gracias!